Ahí va otra vez 1, 2, 3 Yo voy caminar entre las piedras Hasta sentir el tiempo En mis piedras A veces tengo temor No sé, a veces vergüenza Estoy sentado en un claro desierto Sigo guardando el tiempo En mi cuerpo Nadie me dio por ti No sé Nadie me espera Hay una grieta En mi corazón Un planeta Con desilusión Sé Si yo Quiero ser mi templo Tu ser Será un buen momento Nadie me queda En mi corazón Un planeta Con desilusión Con desilusión Despiértame 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 Cuando pase el templo ¡Suscríbete!